yo ya le hice un vídeo mostrándoles dónde vivía antes y ahora bueno me mudé y les iba a hacer un tour por aquí para que ustedes más o menos tengan una idea de que se puede encontrar uno viviendo así de alquiler aquí al sur de brasil también les voy a decir cuánto pago yo aquí entonces comencemos y esta sería la vista desde afuera de la casa mi casita sería desde aquí hasta aquí allí hay otra casa y aquí hay otra casa este es para que los perritos no entran porque hay perritos y sean bienvenidos a mi casita así que entren y bueno lo primero que tenemos al entrar es la cocina yo preparo mis ricos lavados luego tenemos aquí este es verdadero esta cocina se va a comprar mis padrinos y aquí está esta ventanita para que salgan así los colores también para que entre un poquito de luz porque aquí no hay más ventanas por cierto en este fregadero parece que esto es más grande mueble un show y aquí están estas maderas que la señora muy amable las mandó a cortar para que ya los colocar aquí porque esto parece que hay que colocarle algo porque si no no pues como cortar carnes ni nada aquí arriba yo de verdad no sabía entonces la señora me mandó me hizo el favor y mandó a que cortaran esto y lo colocamos no se ve nada estético pero bueno es lo que hay y miren como queda aquí súper levantado igual que conectar la tubería eso fue todo un show pero bueno lo necesitaba porque yo donde vivía antes ya incluía el fregadero pero aquí no aquí hay lugares que no te incluyen el fregadero entonces tú debes tener tu fregadero y yo no tenía entonces fregaba aquí con un tobito era súper incómodo entonces bueno más o menos sería esto cuando tú entras lo que vas a ver es esto yo creo que ustedes ya conocen muy bien esta cocina porque ya hemos hecho bastante directos pero aquí está hecho este desastre porque estaba cocinando mi desayuno este también lo compré usado por cierto una de las patas está dañada pero bueno aquí arriba tengo la comida aquí tengo la azúcar está aquí aquí abajo tengo cosas así para lavar detergente y todo eso y aquí está la nevera también es usada le falta una cosita aquí abajo como una tabla para no poner las cosas encima de donde están las cosas de las frutas entonces yo como estaba curada y bueno me pareció que estaba un precio bueno decidí pues comprarla y miren aquí esto es muy típico que te den cositas así la gente del gas para que tú la pegue así en la nevera a ver a ver quién sabe dónde fue esto bueno no les he hecho vídeo pero si me siguen en instagram saben dónde fue esto y esto me regaló un suscriptor tan lindo si quieren que haga un vídeo más o menos contándoles de cuánto me ha gustado cada una de las cosas que he comprado usadas me lo dejan saber en los comentarios y de este lado está lo que sería mi mesa del comedor esto no estaba aquí cuando yo hice un directo cuando me mudé no sé si recuerdan esto es de los dueños y me dijeron este te lo podemos dar y tú compras la cosita está aquí abajo y nosotros la colocamos entonces bueno esto sería ya de ellos y mi banquito para sentarme que este también es de bueno son dos porque la mesa es bastante alta y en general esta es la vista de la cocina me encanta esta cocina muy bonito la cerámica lo malo es que aquí no puedo poner como cuadros o decorar porque me dijeron que no hiciera nada aquí en esta pared de cerámica en estas dos paredes aunque hay unos huecos donde yo pudiera como colocar armarios pero como yo iba al alquiler entonces uno anda de aquí para allá para allá para acá entonces mejor comprar cosas así como estas que uno las puede mover para donde sea por aquí está en la pintura que la voy a usar para pintar el cuarto es blanco la compra hace muchísimo tiempo entonces la uso para ajustar allí la puerta porque si no el viento entonces puso esto para eso y después de la nevera tenemos aquí nuestra área de lavado entonces aquí es donde yo lavo lo curioso es que aquí no hay donde enchufarlas en estas paredes no tengo donde enchufarlas tengo que usar una extensión y enchufarlas por allá y bueno aquí también coloco un micetillo para barrer la pala que está por ahí yo extiendo la ropa allá afuera en el patio pero eso no se lo voy a mostrar porque como es un área de la señora privado entonces no me muestro eso pero ahora vamos al baño que queda aquí y esta es una de mis partes favoritas de la casa el baño y la razón por la que amo este lugar es por el espejo dios me encanta un espejo así grande para verme toda todita donde vivía antes no tenía un baño así que tuviera un espejo tan grande entonces aquí me siento feliz lo que no me está es que no tiene un tomacorriente así como para yo conectarme y comenzar a secarme el cabello plancharme el cabello eso no y otra cosa es que no hay división así el baño mecan por tica que divida el área de la ducha entonces todo el agua cae en todos lados y yo quiero poner así como la alfombrita de ponerle aquella cosa en el inodoro pero bueno hasta el momento está bien así y me gusta igual y este inodoro me encanta porque tiene aquí el tanque le doy aquí lo bajo recuerda que donde vivía antes tenía el tanque arriba entonces tenía que usar como una cuerdita y yo siempre estragaba eso lo dañaba porque yo no estaba acostumbrada entonces esto de verdad para mí fue la gloria y también me gusta que aquí adentro miren está blanco reluciente muy bonito de verdad que yo me siento ahí a gusto y recuerden que también le estaba preguntando que no entendía para qué era esto y la dueña me dijo que ya no tenía como donde colocar esto y ella lo que hacía era que lo colocaba así y me encantan estos detallitos que tiene el baño por ejemplo esto donde uno colocar el papel y también me encanta que ya el baño tenía esto donde uno colocar sus cositas muy bien y bueno esto lo tuve que comprar yo no estaba incluido pero bueno pequeñeces y los que vieron el directo cuando me mudé creo que la misma noche no sé si se recuerdan que aquí había otro lavamanos que tenía una cosita aquí y era solamente lavamanos no tenía como para colocar estas cositas entonces los dueños tenían este y me dieron la opción de cambiarlo y ahora me gusta porque puedo poner aquí mi jabón o bueno lo que queda de él mi jaboncito para la cara mi cremita dental y mi cepillito de dientes y aquí está este aragán que lo uso para limpiar todo después que me baño escurro saco todo el agua le pasó un coletazo y listo y esta sería la vista cuando entras aquí a la sala aquí está el estudio de marimera aquí están mil acto aquí está mi visión por esto que de corea aquí la m bueno aquí cositas para trabajar están aquí y de este otro lado está donde hacemos los directazos el micrófono la consola para los sonidos aquí está el cable del internet que yo me lo pusieron a veces lo conecta a veces los tengo desconectado y aquí están estos tobos esos zapatos tengo que lavarlos entonces no tengo dónde poner esos tobos y como aquí en la sala hay tanto espacio dije bueno porque no colocar los todos hay esta ventana me costó muchísimo abrirla la primera vez cuando llegué aquí a brasil la mayor la ventana aquí en fos son así como éstas yo le daba esa ventana y hoy sea de mí pero como a ver esto como abre y después descubrí que hay que hacer esto y para mágico no saben yo duré como media hora tratando de abrir la ventana de hecho al principio ni siquiera abre la ventana porque no sabía y de este lado está el cuarto así que vamos a darle y este es mi lugar donde repongo las energías las fuerzas para continuar cada día echándole pichón a la cosa esta sería como la vista cuando tú entras la camita este escaparate guardarropas de este lado está este guardarropas este fue el primer guardarropas que compré pero llegó un momento en el que ya tenía ropa mucha ropa sobre todo la ropa de invierno que es tan grande entonces ya no me cabía todo aquí y me tocó comprar aquel que un poquito más grande y esta ventana me encanta porque en el verano entre una brisa por aquí espectacular que me gusta y aquí tengo mi 12 esta de la ropa sucia una para ropa oscura y la otra para ropa calar tengo que ir a lavar hoy era el día de lavar pero bueno decidí grabar este pedazo este guardarropas me encanta es super grande bonitos que además tiene un espejo cuando yo compré aquel que era primero no tenía espejo entonces yo dije bueno este es grande tiene espejo así que muy bien y aquí arriba tengo el ventilador que también es prestado la señora me lo prestó si bien recuerdan algunos la historia de por qué yo encontré este lugar fue exactamente porque se me quemó el ventilador entonces yo estaba buscando comprar un ventilador en facebook y allí en la búsqueda me apareció esta casa y dije wow me encantó me encantó el lugar el precio y bueno aquí estoy así que digo no me quedo sin ventilador pero tengo casa y de este lado del guardarropas tengo unas frases que repito en las mañanas cuando me levanto igualmente de este otro lado y aquí está mi cabeza que me encanta y les presento a mis fieles acompañantes a él lo abrazo para dormir en las noches y a mi emoji también así que yo comparto mi cama con ellos dos este colchón me lo obsequiaron mis padrinos cuando yo llegué aquí inicialmente dormía en el suelo o sea en el colchón pero en el suelo lo tenía esta parte de aquí abajo de hecho mis cosas estaban así en el suelo en la maleta porque tampoco tenía donde colocarlas y bueno poco a poco pude comprar luego esto de aquí abajo y dormir con el colchoncito en la camita y con el tiempo puede comprar todo lo que ustedes están viendo aquí las cositas usadas no importa que sean usadas pero las he comprado yo con mi esfuerzo con mi trabajo y no saben orgullosa que estoy de mí misma por eso pero bueno vamos a lo que ustedes les interesa cuánto pago yo aquí por esto ya vimos que es la cocina el baño la sala y este el cuarto y por esto yo pago 500 reales al mes esos 500 reales incluyen agua la luz se la pago a la mitad con la señora y el internet igual lo pago a medias en todo eso pago al mes aproximadamente unos 600 reales y donde tú vives échame el cuento un lugar así está al mismo precio está más caro más barato déjamelo saber en los comentarios ya tú sabes que yo soy bien curiosa y hasta aquí hemos llegado con este súper videazo nos vemos en la próxima y les mando un beso chau chau